y os apuesta mucho por la gente joven es un fútbol muy rápido o sea no te esperan o sea no te empiezan a ver si encontramos el espacio tal modelo de una no papá papá para adelante si no a defender papá para adelante a defender así que también hay como dos escalas están los tops después hay otro nivel que ya te peleas y lo que me sorprendió mucho holanda y yo no sabía de hecho mi donde yo jugaba era desde el partido del campo así primera división y no era el único había o sea el estadio del lado de nack que es digamos la capital o sea la capital política del país era de césped artificial que yo soy un estadio de 30.000 personas y llegas allí no me jodas los golpeos por ejemplo más en holanda se jugaba con muchos golpeos muy duros a le golpeaban yo no he visto jugadores que la compara mejor al norte sí espectacular o sea un tío así en tirillas te la ponía de punta a punta pero un golpe de empeine plano iba recto no sonaba eso personas